Hola Red Antioquia, mi nombre es Luisa María Vargas Zapata, tengo 10 años, vivo en el municipio de San Rafael Antioquia, hace 4 meses hago parte del colectivo de comunicación Antena Parabólica. Me gusta el colectivo de comunicación porque comparto tiempo con mis compañeros, aprendo muchas cosas y me divierto mucho, hacemos ejercicios en fotografía, aprendemos video y hoy hicimos un ejercicio sobre la cámara oscura. Invito a todos los niños del departamento de Antioquia a que se animen a hacer comunicación como yo, chao. Gracias por ver el video. Bueno, mi nombre es Octavio Quintana, soy el director del canal comunitario San Rafael Televisión. En estos momentos tenemos un colectivo de comunicaciones aproximadamente de 35 a 40 niños, son niños y jovencitos que oscilan entre las edades de 6 añitos hasta los 17, 18 años. Proyecciones con estos muchachos, muchas, entre ellas hacer algunos cortometrajes, empezar a hacer producción de televisión muy clara y muy concisa en su acontecer como niños y jóvenes. Tenemos muy buenos equipos, gracias a Dios, aparte de lo que es la Asociación Comunitaria Antena Parabólica. Entonces, por ende, queremos realizar muy buenos procesos y proyectos con estos niños. Estos niños son capacitados, ellos tienen talleres en todo lo que es los medios audiovisuales, todo lo que tiene que ver con este sistema y es el manejo de cámaras, presentación, vamos a empezar a capacitar a estos jóvenes en todo el cuento de lo que es el audio, lo que es un mix, un máster, para que les sirva un programa de edición como es el audio de Premier, que es el que manejamos nosotros. Entonces, todo esto va enmarcado que en tener unos jóvenes activos, niños y jóvenes interesados por las artes visuales, niños y jóvenes que les estamos arrebatando nosotros a la drogadicción, a la prostitución, son niños que están acá en este sistema comunitario y por ende, como lo dice, comunitario es para trabajar con, en pro de la comunidad. Entonces, esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo y nada, con muchas ganas y muchas expectativas de sacar adelante este medio como lo es nuestro sistema, nuestro canal comunitario, Semaral Televisión.